Es una mujer de fuego, pura pasión por lo que hace como madre, profesional y bombera. Una mujer que comparte su altruismo en familia. Su hijo es bombero prácticamente desde que estaba en gestación. Cuando yo estaba embarazada, no tenía nada de barriguita, hasta los cinco meses que bueno, dijimos que estaba embarazada, he salido en ambulancia hasta los siete meses. Tuve un tiempo de descanso y ya lo empecé a traer a la compañía para que vaya conociendo. Él ha venido desde los dos, tres años y siempre nos ha visto de rojo y él también quería salir con nosotros. Entonces cuando él tenía más o menos unos ocho años, entró a la escuelita minibomberos que tenemos acá. Y luego pues él mismo me dijo, cuando estaba en la secundaria, voy a terminar mi secundaria y voy a postular. La verdad me siento bien de poder estar aquí porque como creo que ha dicho, yo desde que era niño he estado aquí, he crecido aquí. Mi primer recuerdo de niñez es aquí, así que me siento bastante bien de poder continuar. Difícil separar una vocación de la otra, madre bombera o bombera madre. Lo cierto es que su deseo por ayudar a los demás la impulsó a luchar por ese ideal. Actualmente tiene 26 años en el Cuerpo Nacional de Bomberos. Tengo más orgullo de mí misma, orgullo de que mi hijo se sienta orgullosa de mí, de lo que soy, de lo que he logrado. Pero sobre todo la satisfacción de ayudar te hace sentir un buen ser humano porque como dice nuestro lema, Dios patra humanidad. Siempre nos encomendamos a Dios cuando salimos de emergencia, estamos dispuestos a sacrificarnos por nuestra patria, pero lo que más trabajamos nosotros es la humanidad. Puedo decirlo, es un orgullo que mi madre sea bombera y sea una bombera que esté bastante tiempo aquí. Yo la verdad nunca me he preocupado porque si paso tiempo, mucho tiempo con ella o no paso mucho tiempo, la verdad. Porque sé que está bien, sé que está haciendo lo que a ella le gusta y me siento bien por eso. Flor y su hijo pertenecen a la misma compañía de bomberos, la Garibal 17 en La Perla, Callao. Sin embargo, hasta el momento no han podido compartir una emergencia juntos. Se siente el miedo que le vaya a pasar algo, que se vaya a caer, que no sé, que se vaya a intoxicar de humo o cosas como esas, ¿no? Pero sé que ha sido bien preparado acá en La Quinta. Sí es el miedo, pero más que miedo, sabes que es nervios. Pero acá, con tantas cosas que hay que hacer, cuando me doy cuenta, ya llegaron. Me distraigo, porque si yo estoy allá, ya voy a estar pendiente. Ya más adelante, que él tenga más tiempo de servicio, ya saldremos juntos. Pero por ahora, bueno, es mi pensamiento, es mi manera de trabajar, como dices, mi miedo, mi temor a que le vaya a pasar algo, ¿no? Soy mamá, me gusta ser mamá y también me gusta ser bombera. Las dos me llenan en la totalidad. Les mando un saludo muy afectuoso a todas mis hermanas bomberas que son mamás, que pertenecen al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú. Un abrazo a la distancia.